El Pentágono ha anunciado que enviará 425 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, mientras Kiev se prepara para hacer frente a las fuerzas rusas, a las que se sumarán más de 10.000 soldados norcoreanos. El nuevo paquete de ayuda incluye interceptores de defensa aérea para los sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire y municiones para el sistema de cohetes HIMARS. Por su parte, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, se ha opuesto al apoyo militar occidental a Ucrania. Acusó a los países europeos de no estar interesados en una resolución pacífica de la guerra y dijo que proporcionar armas a Kiev solo prolonga la lucha. Sin embargo, en la capital letona, Riga, el primer ministro de Estonia, Krister Mitchell, instó a los países europeos a seguir el ejemplo báltico, proporcionando a Kiev los medios para ganar la guerra. Este año, Estonia prometió más de 100 millones de euros en ayuda militar a Ucrania y Letonia, 112 millones.